Presente aquí en esta van premier del precio de la culpa, una película enteramente morterense. Gratamente sorprendido, la verdad que muy contento, orgulloso de que esto se haga acá en Morteros. Esto nos muestra, muestra lo que somos, el talento y las ganas que hay. Así que la verdad que muy contento, recién lo felicitaba a toda la gente que estuvo laburando. Sé que han trabajado casi un año de trabajo, todo a pulmón, con fondos propios. Así que contentísimo, yo creo que muy valioso. Invito a la gente a que la venga a ver. Estamos a disposición para, desde lo institucional, poder empujar esta película para que la vean todo el mundo. Y bueno, creo que es un paso enorme que han dado y seguramente vendrán más. Así que la verdad que muy contento, muy contento. La sala llena, sé que para el miércoles está todo vendido. El fin solidario de que la recaudación vaya para lo de José Lito Gramardo, Pichón Colombo Fútbol Club. Cierra todo de una manera espectacular, muy contento. Y con la idea de, como usted bien dice, llevarlo a la región. Así que también es un puntapié inicial. Mirá, estamos todos. Yo ya me pongo en esto, me sumo porque le decía recién a Luciano, a Chapi y a toda la gente que, bueno, allá vamos. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer desde la ciudad, desde la municipalidad como institución para que realmente nos mostremos en la provincia y en todos los lugares. Así que la verdad que sí, está buenísimo y todo el apoyo. La verdad que sorprendido. Nunca me esperaba un producto, un resultado de este tipo. Si bien sabía comentarios por Víctor Hugo Castro, que es uno de los actores, pero no me imaginaba un resultado de este tipo. La verdad que gratamente sorprendido. La verdad que es un orgullo que se puedan hacer este tipo de producciones en lugares como Morteros y con gente local. También aquí participando de la BAN Premier del Precio de la Culpa, ¿qué te pareció la película? Muy buena. Muy buena y sorprendida por el resultado general. ¿Qué te parecieron los actores, la producción, la edición también, el resultado final? Espectacular. La verdad que me alegra mucho que en Morteros se haya podido concretar algo de esta naturaleza, porque por ahí deliramos con hacer algo, pero nadie lo concreta. Y la verdad que, bueno, a Luciano, a los actores, todos, todos, muy bien.